¡Feliz Navidad y año 2019! Gracias por habernos convertido en la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Nuestros mejores deseos a las 525.000 personas que nos siguen todos los meses. Y en el 2019, nuestros magníficos colaboradores e invitados os van a seguir divirtiendo e informando en nuestros programas. Esporan Golf, con la bolsa al hombro, tomando el aperitivo con y por supuesto Guadalpín Manús, descanso, disfrute y gol. No os lo perdáis, Coaching Golf Radio y Televisión viene cargado este año de muchísimas sorpresas, de nuevos programas y de nuevos colaboradores e invitados. ¡Feliz Navidad y año 2019! ¡Os desean Luna, Mari y Mariano!